¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición hablamos de los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos propiamente dichos son nadie, alguien, nada y algo. Mediante nadie y alguien aludimos a personas, nada y algo se refieren a cosas. Es decir, el significado implícito de nadie es ninguna persona, el de alguien es alguna persona, el de nada es ninguna cosa y el significado implícito de algo es alguna cosa. Nadie y nada, cuando aparecen o se dicen delante del verbo, no necesitan de otra negación. Decimos, nada se había estropeado, nadie se presentó a la convocatoria. Pero si nadie y nada aparecen o se dicen detrás del verbo, entonces es necesaria y obligatoria la presencia de un adverbio negativo, como no o nunca. En un sentido general, dos negaciones afirman, pero la estructura lingüística del castellano, en este caso, admite las dos negaciones sin que su significado sea o nos parezca afirmativo. Y por tanto, no es admisible decir, no se había estropeado algo, nunca se había estropeado algo, no se presentó alguien a la convocatoria o nunca se presentó alguien a la convocatoria. En idiomas como el inglés, estas estructuras no son posibles. El inglés no utiliza esta doble negación. Otros pronombres indefinidos son quienquiera y quienesquiera, que se usan poco en la actualidad y siempre se refieren a personas. Quienquiera que sea, deberá pagarlo. Quienesquiera que lo sepan, que se apunten. Y esto es todo. En mi página web se puede acceder a videoexposiciones y videotutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si el universo y el COVID-19 lo permiten, nos vemos en una próxima cita. ¡Suscríbete al canal!